Y tras presentar el plan de austeridad 2018-2021, mismo que establece la disminución del 20% de salario del cabildo y funcionarios del primer nivel del ayuntamiento, el presidente municipal Víctor Baez Ceja aseguró que la cuarta transformación de vida pública se inició en Pátzcuaro. El Edil aseguró que la política de austeridad que aprobó el cabildo de manera unánime se ajusta a la cuarta transformación que propone el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, que deben asumir los gobiernos, las instituciones y los poderes del Estado, porque se trata de una política que cobrará vigencia a partir del 1 de diciembre del presente año. Hoy el gobierno de Pátzcuaro ratifica su compromiso con la población y determina hacer un ajuste más del 20% a la baja de los salarios, tanto del presidente, síndico, regidores y funcionarios del primer nivel señal.